El gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvo a una mujer que intentó ingresar posible droga al centro de reinserción social de este municipio. Mediante una supervisión preventiva, elementos de la policía custodio lograron detener a Mónica N., 30 años de edad, quien pretendía introducir al penal un envoltorio que contenía más de 120 gramos de hierba verde con características similares a la marihuana. En consecuencia, los primeros respondientes presentaron a la fémina ante el agente del Ministerio Público para los trámites correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población a dirigirse en estricto apego al protocolo y lineamientos establecidos para el ingreso a cualquier centro penitenciario del Estado, a fin de evitar incurrir en algún hecho delictivo.